La cotización de FCC ha logrado mantenerse por encima de la media de 200 sesiones, aunque todavía no ha confirmado un giro en su cotización. Para ello deberemos esperar a un cierre por encima de los 17 euros, precios que ha atacado hasta en dos ocasiones sin éxito en los últimos 10 días. En el caso de que logre superar este nivel, podríamos ver la continuación de las subidas hasta los 18,86 euros como mínimo. Aunque lo normal es que continúe subiendo, situaremos un stop loss en los 14,46 euros, mínimos de marzo.